Hola hola mis bellas moñólogas inspiradoras de todo el mundo mundial reciban un caluroso saludo de su amiga Ceci de Ceci Moñitos muchas gracias por una vez más apoyar mi canal y darle play a mi vídeo como puedes ver el día de hoy te traigo esta preciosura de lazo chicas que una vez más Ceci Moñito tiene para ustedes es un hermoso modelito que bauticé por nombre magic roses bows espero que te guste tanto como a mí son tres moños en uno luce precioso perfecto me encanta porque lo puedes hacer con dos combinaciones de tamaño de cinta y en listoncitos sólidos queda muy lindo chicas así que si te gustaría aprender a hacer este hermoso lazo te invito a que veas todo el vídeo y para elaborar nuestra belleza de lazo chicas vamos a estar utilizando una pieza de listón de un centímetro de ancho una pinza de 7 centímetros dos piezas de listón de 4 centímetros por únicamente 12.5 centímetros puedes utilizar cinta de 3.8 chicas pueden usar cinta gross grind barrotillo popo popotillo o como muchos lo conocen chicas creo que se llama borlón allá en perú así que vamos a estar utilizando dos piezas chicas de 4 centímetros o 3.8 por 12.5 este es para formar lo que vienen siendo las hojitas de nuestro moño también vamos a estar ocupando ocho piezas de listón de 3.8 o 4 centímetros por únicamente una medida de 13 centímetros de largo vamos a estar utilizando ocho piezas en total yo ya las tengo previamente cortadas y selladas vamos a utilizar chicas acá es donde entran nuestras combinaciones de medida de cinta porque vamos a estar utilizando cuatro piezas de listón de 5 centímetros o 2 pulgadas de ancho por únicamente 20 centímetros de largo chicas vamos a utilizar 8 pulgadas vamos a utilizar cuatro piezas en total de 20 centímetros por 5 centímetros de ancho ya las tengo previamente cortadas y selladas y para nuestro moñito base vamos a estar utilizando una pieza de listón de 3.8 o 4 centímetros por únicamente a ver déjenme enseñarles la medida 94 centímetros de largo chicas ahí está o 37 pulgadas y para elaborar mi moñito chicas base voy a estar ocupando una tablita para hacer el moño reliete y esa tablita tiene medida de 12 centímetros de ancho chicas como pueden ver ahí 12 centímetros de ancho y pues ya saben chicas las herramientas básicas en la mesa de una moñóloga que son cintas encendedores silicones alfileres tijeras y pues el hilo y la aguja vamos entonces a realizar chicas primero que nada nuestro hermoso moñito base y para elaborar nuestro moñito base chicas yo lo hago de esta forma muy fácil esta tablita para moño reliete la puedes encontrar con mi bella proveedora lorena de bella bows baby o bella boutique y también la puedes encontrar con nuestro proveedor variedades el ratón tu mejor opción ahí lo puedes encontrar vamos a dar chicas cuatro vueltecitas yo coloco una pinza en esta parte de acá este es un moño súper fácil de hacer la verdad me encanta porque no tiene tanto trabajo vamos a hacer vueltas y voy con la vuelta número uno vamos a hacer un moño reliete sencillo ahora voy con la vuelta número dos me encanta utilizar esta combinación de tamaños para que nuestro moño que es súper lindo y vamos con la vuelta número 4 ahí está de esta forma colocamos chicas nuestras pinzas y miren les tiene que quedar justamente así y ahora vamos a pasar costura vamos a estar dando un total de 10 puntadas por la parte de en medio voy a empezar en la parte de acá y vamos a la puntada número 1 sucesivamente damos puntada número 2 vamos con la puntada número 3 espero chicas que les guste este modelito de moño sobre todo porque se puede hacer con únicamente el listoncito sólido ahí vamos dando puntadas chicas para que nuestro moñito quede muy lindo con la puntada número 7 sujetando muy bien nuestras piezas de listón vamos con la puntada número 8 la parte de acá vamos a dar la puntada número 9 y por último damos la puntada número 10 cuando ya hayamos dado las 10 puntadas vamos a quitar nuestras pinzas y vamos a sacar nuestro listón citó con el cuidado debido para que no se dañen nuestro listón citó ahí va saliendo está muy fácil chicas de esta forma y ya sale nuestro listón citó y ahora qué es lo que vamos a hacer únicamente formar los pliegues citó para que nuestro monito que muy lindo vamos a jalarlo y miren chicas ahí van quedando cinco pliegues citó vamos a estar dando dos o tres vueltas citas por todo nuestro moñito en la parte de en medio y miren ahí va quedando nuestro hermoso moño pasamos a la parte de atrás y vamos a estarle colocando chicas nuestras nuditos o nuestros amarrés algunas chicas lo conocen como remacha vamos a darlo de esta forma ahí está y miren qué precioso moño relieta y está súper súper parejito bien a la medida me encanta utilizar esos moldes citó si no tienes esos moldes citó en casa lo puedes hacer con cartón citó nada más colocar las medidas correspondientes y en la parte de acá chicas voy a hacer como un corte sesgado así de esta forma así a esta y pasamos a sellar lo vamos a hacer igual de esta forma lo vamos a hacer acá y aquí tú decides qué lado quieres que quede en la parte de arriba y qué lado quieres que quede en la parte de abajo miren ahí tenemos nuestro moño relete ahora vamos a continuar con nuestro moñito que es el segundo moñito que es en la parte de en medio vamos a empezar a realizar nuestro momento para hacer nuestro moñito vamos a tomar cuatro piezas para cada lado vamos a colocar cuatro piezas para cada lado ahí tenemos estas cuatro y estos cuatro serían para el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo para ambos lados chicas lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a tomar nuestra cinta ya que la tenemos previamente selladita de las orillas que es muy importante para que no se deshile vamos a bajar esta pieza hacia acá de esta forma tratando que te quede misma distancia entre las dos piezas y ahora lo vas a bajar hacia la parte de enfrente justamente así vas a tomar una pinza y lo vas a sostener y ahora vamos a hacer lo mismo con la otra pieza pero lo vamos a bajar hacia el lado contrario el primero lo bajamos hacia el lado derecho ahora este lo vamos a bajar hacia el lado izquierdo de esta forma como lo estás viendo ahora lo traemos hacia enfrente y alineamos tiene que quedarles como la forma de una casita de un pétalo o de una pirámide justamente así chicas y aquí qué vamos a hacer únicamente lo vamos a estar acomodando chicas vamos a acomodarlo muy bien de esta forma y así les tiene que quedar estas piezas abiertas hacia la parte de adentro y estas van a ser la parte de las orillas de nuestro moñito que va en la parte de en medio ahora esto lo bajamos también hacia el lado derecho de esta forma checamos que tenga misma distancia y lo traemos hacia enfrente justamente así este moñito no tiene mucha complicación vamos a colocarlo por acá pero a este chicas le vamos a dar vuelta porque lo vamos a utilizar de esta forma así esto lo vamos a utilizar así y esto lo vamos a utilizar de esta parte de atrás ahora este lo llevamos hacia el lado izquierdo y ahora bajamos chicas de esta forma y formamos el otro pétalo y también este le vamos a dar vuelta porque lo vamos a estar utilizando vamos a utilizar dos piezas justamente así y dos piezas con la parte del reverso que voy a hacer aquí chicas vamos a estar midiendo con nuestra cinta 1.5 centímetros de esta forma recuerden que este moñito chicas es modelito de cesi moñitos ahí está listo ahora vamos a colocar nuestra pieza la vamos a introducir así y esto nos va a quedar como la forma de un pétalo o como si se estuviera abriendo la parte del centro de una rosa ahí lo colocamos y vamos a colocar aquí nuestra pincita ya lo tenemos ahora traemos nuestras otras dos piezas que estas irían en las partes de las orillas y voy a medir también 1.5 centímetro trata la manera de medir tus listoncitos y de hacerlo todo justamente a la medida para que tu moñito te quede perfecto voy a introducir ahora y éste se va a quedar abrazándolos pero miren si se fijan estos van hacia la parte de atrás y éste viene hacia la parte de enfrente con la parte de atrás ahí está ahora vamos a hacer lo mismo en la otra pieza cita vamos a medir en la orilla 1.5 centímetros que sería acá chicas de esa forma medimos los 1.5 centímetros y vamos a traer la otra pieza de listón lo vamos a colocar justamente ahí de esta forma miren ahí chicas y lo vamos a sostener con nuestra pinza sale ahí está y ahí tenemos nuestra pieza de listón ya lista chicas para hacer nuestro moñito vamos a hacer dos piezas exactamente iguales yo ya tengo lista por acá mi otra pieza cita y ahora vamos a pasar a costurarla recuerden que las dos piezas van a hacerse exactamente igualitas chicas y vamos a estar dando un total de 12 puntadas voy a empezar a costurar en la parte de acá vamos a dar la puntada número 1 ahora vamos con la puntada número 2 damos puntada número 3 vamos con la puntada número 3 vamos con la puntada número 3 vamos con la puntada número 4 ahí está listo ahora damos la puntada número 5 por acá puntada número 6 vamos a acomodarlo vamos a dar la puntada número 7 7 9 van a hacer un total de 12 puntadas acá al ladito esa es la puntada número 10 11 y 12 puntaditas chicas ahí están las 12 puntadas ahora sí jalamos y acomodamos nuestro listoncito miren ahí está les va a quedar de esta forma hay que acomodar muy bien los plieguecitos para que a la hora de armar nuestro moñito pues quede muy lindo ahí está vamos a acomodarlo y te quedaría la forma de moño pétalo así acá lo voy a amarrar y voy a pasar a sellarlo recuerden que yo le doy dos o tres pasaditas por todo mi moñito de regreso al hilo y la aguja si tú no lo haces puedes omitir este pasito yo lo hago porque a mí chicas la verdad me gusta que el trabajo quede muy bien hechecito aquí voy a acomodar los plieguecitos para que queden todos parejitos a veces en esos son los pequeños secretos que tienen el moño para que te quede muy lindo y te quede muy parejitos tus plieguecitos hay que tratar la manera de acomodarlos muy bien ahí están aquí voy a colocar nuestra nudito aquí voy a cortar chicas y voy a sellar de esta forma y ahí lo tenemos voy a costurar la otra pieza de listón y lo voy a hacer fuera de cámaras pero este es el resultado de nuestra pieza de listón miren ahí está ya que tenemos totalmente costurada nuestra pieza ahora sí chicas está lista para poderse pegar vamos a pegar nuestras piezas y miren qué cosa más bonita la parte de acá le voy a poner una gotita de silicón nada más es para que no se levante este petalito y quede así muy bonito muy sesgadito y ahora chicas vamos a colocar silicón caliente y lo vamos a unir en la parte del centro y así quedaría nuestro segundo moñito que sería el que iría en la parte de en medio para que nuestro lacito quede con esa vista tan linda con la que queda nuestro moñito yo ya hice varias combinaciones de colores la verdad que están muy lindas me encantan chicas están preciosos y allí están miren chicas así nos quedaría nuestro segundo moñito y ahora vamos a hacer el moñito principal que llevan a parte de arriba que sería el moño rosa y para hacer nuestro siguiente moño chicas lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a tomar nuestras piezas de listón de 5 centímetros por 20 y vamos a doblar a la mitad chicas de esta forma colocando una pequeña marca en la parte de en medio no necesitamos marcar toda la pieza con que marquen nada más una orillita con eso es más que suficiente y esto lo vamos a hacer con las cuatro piezas de listóncito ya que las tenemos previamente selladas de las orillas vamos a hacer nuestra marca ahí la tenemos vamos a hacer exactamente lo mismo con este vamos a marcar aquí en la orilla justamente ahí y vamos a hacerlo también con la cuarta pieza de listón espero que este moñito les guste tanto como a mí chicas y que si es así me dejen su bello like su inspirador comentario y que me comenten qué opinan acerca de este bello modelito qué les pareció el modelito si les gustó si fue de su agrado a sus clientas con eso me ayudan muchísimo también recuerda que me puedes buscar en mi página de facebook como monólogas creando lazos con amor by ceci ahí está vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro y en nuestro grupo de monólogas me encuentras como monólogas creando lazos by ceci en tiktok me encuentras como ceci01192020 y así puedes estar en todas mis redes sociales para que no te pierdas nuestros bellos y gratis tutoriales que te impartimos te vamos a colocar una marca chicas con el alfiler justamente donde doblamos a la mitad y esto como les repito es con las cuatro piezas ahora lo que vamos a estar haciendo es lo siguiente vamos a bajar esta pieza hacia nosotras de esta forma así para hacer el moñito rosa y ahora lo llevamos de regreso hacia la parte de donde iniciamos que sería la parte del alfiler pero va a ser justamente en su mitad vamos a colocar en la parte de acá una pinzita bajamos la otra pieza de nuevo y vamos a regresar de nuevo con la pieza hacia el inicio como si fuéramos a hacer el moño el moño boloche miren de esta forma chicas ahí están vamos a colocarlo ahí traten la manera de dejar su listón en lo más alineado posible y esto lo vamos a hacer con nuestras cuatro piezas de listón este moño está fácil chicas nada más que si lleva un poquito más de trabajo que otros moñitos bajamos nuestra pieza hacia abajo y ahora esta pieza la regresamos hacia arriba tiene que quedar muy alineadito nuestro listóncito de esta forma colocamos aquí una pinzita ahora bajamos pieza del lado izquierdo y llevamos nuevamente hacia arriba de esta forma miren chicas así justamente ahí está vamos a colocar aquí y ahí nos queda la otra pieza que sería la segunda pieza cita traten la manera de sujetarlo muy bien y de checar que todo esté alineadito y vamos a hacer lo mismo chicas con las otras dos piezas bajamos hacia abajo luego regresamos hacia la parte de arriba este moñito lo voy a estar elaborando chicas en medidas de 7 punto 5 también por acá estés en pendientes que por acá les voy a dejar nuestro tutorial y también lo voy a hacer en combinaciones de medida para que quede súper súper lindo el moñito y te guste tanto como a mí ahí está recuerden que mis tutoriales son completamente gratis chicas no paguen por tutoriales como este no caigan en estafas de contenido chicas demoniólogas esto todo es completamente gratis ahora chicas lo voy a hacer en la parte de acá vamos a traer y ahora lo regresamos hacia arriba de esta forma lo traemos hacia acá y lo llevamos hacia arriba y ya tenemos listas nuestras cuatro piezas chicas ya que hicimos esta parte ahora vamos a pasar a la segunda parte para elaborar nuestro monitor rosa vamos ahora chicas a tomar dos piezas de listón y la vamos a encimar de esta forma así traten la manera que queden alineadita siempre por esta parte esta va a ser la parte de atrás de nuestro muñito y esta va a ser la parte de enfrente voy a quitar una pinza y ahora con una sola de cada lado voy a sostenerlo justamente así y lo mismo va a pasar en esta pieza vamos a sostenerlo con uno solo y con un solo alfiler vamos a marcar lo que viene siendo la mitad y a sostener nuestras mitades de nuestro muñito ahí está voy a acomodarlo y ahora vamos a hacer lo mismo con la otra pieza ahí lo tenemos y ahora voy a encimar este encima de este y vamos a buscar la manera que quede súper alineado quitamos nuestra pinza vamos a quitar una y vamos a sujetarlo solo con una y acá voy a quitar también un alfiler y lo vamos a sostener con un solo alfiler recuerda que este es tu piececita de la parte donde vas a trabajar y esta es la parte de atrás de tu muñito ahora vamos a empezar a trabajar chicas vamos a llevar esta orillita hacia acá y va a pasar únicamente calculando un centímetro de donde está el alfiler hacia el lado izquierdo justamente así lo tenemos así y lo llevamos hacia la parte de acá y vamos a calcular un centímetro nada más vamos a colocar ahí nuestra pinza y ahora este lo llevamos hacia el lado derecho también y vamos a calcular que haya un centímetro también les digo que es al cálculo chicas porque yo no lo estoy midiendo ahí está y vamos a sujetar nuestra nuestro pétalo ahora este chicas nada más lo vamos a llevar hacia acá y vamos a abrazar tiene que llegar justamente hasta donde está nuestra pieza cita de ahí y acá voy a estar sellando porque está un poquito deshiladito y miren ahí lo tenemos ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con esta pieza de acá que nada más vaya abrazando y ahí van quedando nuestros pétalos de nuestra rosa miren justamente queda así vamos a hacer lo mismo con este también llevamos hacia el lado izquierdo pasando ahí calculando que sea un centímetro chicas lo que va a sobrepasar y aquí voy a colocar la pinza ahora este también hacia acá abrazándolo ahí pero calculando que quede un centímetro del alfiler para acá nada más vamos a medir las dos primeras piezas la segunda ya no se miren chicas ya ese ya se hace nada más abrazando ahora traemos hacia acá de esta forma listo y ahora este hacia acá y ahí quedaría nuestras dos piezas citas del moño rosa chicas traten la manera de sujetarlas bien para que no se les vaya a mover y ahí las tenemos miren ahí están ya nuestras dos piezas citas ahora qué vamos a hacer con las piezas de listón verde chicas vamos a hacer lo mismo con ambas piezas voy a colocar una gotita de silicón en las esquinitas de abajo de mis piezas miren de esta forma así y las vamos a doblar hacia adentro justamente ahí las doblamos hasta hacia adentro acá pueden pasar un poquito de calor para sellarlas y que queden más alineaditas o más parejitas ahora chicas vamos a doblar también este hacia acá de esta forma ahí está justamente así así nos tienen que quedar las dos piezas vamos a hacer lo mismo con este de esta forma ahí espero que les esté gustando este tutorial chicas y que me lo estén entendiendo muy bien para que puedan elaborar este moñito porque aparte de elaborarlo pues en nuestro grupo de facebook es en nuestro grupo de facebook nuestra página es dinámica para nuestra página y espero que a todas las chicas que vayan a participar en las dinámicas el moñito les salga muy bien ahí está listo ya lo tenemos chicas y así van a tomar sus dos piezas ahora qué vamos a hacer justamente en la parte de en medio de nuestra pieza verde vamos a colocarlo tienen que tratar la manera de que les quede misma distancia aquí y misma distancia aquí miren justamente ahí y vamos a sostenerlo para que no se les vaya a mover y ahora esta pieza la traemos hacia encima y esta pieza también hacia encima y como pueden ver aquí ya tienen las hojitas para su rosita quedaría así y voy a quitar ya en la alfilera miren cómo quedaría vamos a hacer lo mismo con esta vamos a colocarla justamente a la mitad recuerden tiene que quedar la misma distancia aquí misma distancia aquí vamos a abrazarlo con nuestras hojitas o arroparlo y ahora este también hacia acá sale ya lo tenemos y vamos a sujetarlo muy bien para que no se les vaya a deshacer y ya están listas nuestras piezas chicas para pasar puntadas vamos a estar dando un total de seis puntadas a cada pieza vamos a empezar a costurar y voy a dar la primera puntada en la parte de acá siempre cuidando de que agarremos todas las piezas de nuestro listón vamos a dar la puntada número 2 aquí voy a dar la puntada número 3 en esta parte ahora voy a dar la puntada número 4 quito mi pinzita vamos a dar la puntada número 5 y por último damos la puntada número 6 listo ya lo tenemos jalamos muy bien nuestro hilo y ahí va quedando ya chicas lo que viene siendo nuestra rosa aquí ya nada más es cuestión de abrir nuestros pétalos aquí voy a hacer un amarre chicas y voy a volver a pasar mi hilo y mi aguja por toda mi rosita para darle una segunda pasadita a mi hilo la verdad que está un poquito más sencillo de lo que parece yo sé que con un poquito de práctica le va a quedar muy bien el moñito se ve un moño muy elegante muy lindo muy llamativo sobre todo ahorita para la primavera chicas espero que a su clientecita les guste tanto que puedan hacer muchas rosas muchas rosas por ahí listo vamos a cortar y ahora sí vamos a sellar nuestro hilito de esta forma quedaría y vamos a abrir miren justamente acá abrimos chicas ay que cosa más linda miren que cosa más hermosa chicas ahí está vamos a abrir nuestra rosa y queda muy linda miren que bonito chicas miren que hermoso detalle ahora voy a costurar mi siguiente pieza y lo voy a hacer en cámara rápida y y y y y y y y y como pueden ver chicas ahí quedó ya nuestra rosita que la verdad que queda muy linda a mi en lo personal me encanta queda muy muy bonita y ahora si vamos a pasar a pegar nuestra rosita en la parte de acá y así nos estaría quedando este moñito lo puedes utilizar en una bandita, en una diadema en lo que tu gustes o en un clic y en lo que tu lo utilices va a quedar super lindo vamos a pegarlo en la parte de acá vamos a pegar nuestro moñito rosa para ya ir finalizando y ir montando nuestro moñito sé que a lo mejor el videito está muy largo chicas o para ustedes pues queda muy largo el video pero trato la manera de explicarles de una forma en que lo entiendan y trato la manera de editarlo lo menos que se pueda para que puedan ver todos los pasos ahí está listo y ahora que vamos a hacer chicas vamos a empezar a montar nuestro precioso lacito vamos a tomar nuestra piececita del moño que sería el moño 2 y vamos a colocar nuestro moño rosa encima de nuestro moño de pétalos todos los detalles fueron bien planeados para el moñito chicas y para que tuviera esta vista tan preciosa ahí lo tenemos ay queda muy lindo me encanta chicas estoy enamorada de esta belleza del moño listo y ahora traemos nuestro segundo moñito y vamos a colocar nuestro moñito en nuestro moñito base de esta forma y miren chicas ahí va quedando nuestro moñito base ya montadito está muy bonito me encanta y ahora chicas pasamos a pegar nuestra pinzita en la parte de atrás de nuestro moñito vamos a colocar nuestro listón de un centímetro en la parte de acá y le vamos a poner chicas nuestra pinzita en la parte del centro puedes usar un cristal de la medida que tú quieras y del color que tú quieras o lo puedes dejar así sin centro y colocarle un pedacito de mesh de cristal tú lo le puedes poner a tu moñito tú lo que tú desees ahí colocamos y vamos a esperar a que se seque vamos a estar dando de dos a tres vueltecitas en la parte de acá de nuestro moñito y vamos a amarrarlo chicas ponemos un poquito de silicón caliente por nuestra pinza vamos a hacer lo mismo en la parte del centro chicas y en la parte de acá voy a cortar voy a sellar muy bien y vamos a volver a pegar de esta forma queda el moñito en la parte de atrás la verdad que quedó un moñito muy limpio un trabajo muy limpio impecable miren que hermoso está y eso te atrae muchos más clientes si tu trabajo siempre lo presentas de una forma muy limpia muy ordenadita pues te va a traer muchos clientes miren ahí está en la parte del centro le voy a estar colocando chicas un cristalito y ese cristalito le voy a estar poniendo una gotita de silicón del E6000 para que quede bien pegadito y le voy a poner un poquitito de silicón caliente extra fuerte vamos a colocarlo ahí en el centrito voy a ponerle una gotita del E6000 aquí tapamos es este en tono transparente y ahora le voy a poner un poquitito de silicón caliente extra fuerte en la orilla de nuestro cristal para que se pueda pegar muy bien sujetamos y vamos a pegarlo en el puro centrito de nuestro moño y miren hasta aquí tenemos un trabajo súper súper lindo chicas miren qué cosa más delicada y más bella vamos ahora a colocar nuestro moñito en su respectivo cartoncito chicas ahí está y le voy a estar poniendo algunas pequeños cristalitos en lo que viene siendo las esquinitas de mi moño pero la verdad que hasta acá el trabajo está muy lindo me encantó siento que a las princesitas del hogar le van a quedar muy bonito espero que también haya sido de su agrado el tutorial chicas vamos a colocarle unos pequeños cristalitos le voy a poner cristalitos en lo que viene siendo las hojitas del moño y en las puntitas le voy a poner nada más un cristal aquí como referencia para que el moño se vea muy lindo y ahorita regreso para mostrarte el bello resultado de nuestro hermoso Magic Rose's Bow para que lo veas ya listo y terminado pero así va quedando nuestro bello moñito y este chicas ha sido el resultado final de nuestro precioso moñito lo puedes hacer en las combinaciones que tú gustes en el color que tú gustes la verdad que el moñito queda súper súper lindo espero que a ti te guste tanto como a mí y no olvides que si te gusta mi video regálame tu bello like tu inspirador comentario y te invito a que seas parte de mi gran familia de moñólogas en nuestro grupo de Facebook Moñólogas Creando Lazos by Ceci y me puedes seguir en mi página de Facebook como Moñólogas Creando Lazos con Amor by Ceci muchas muchas gracias mis bellas moñólogas inspiradoras nos vemos en el siguiente video y deseo que tengas muchísimos éxitos y muchísimas ventas cuídate mucho y un millón de bendiciones para ti y para toda tu familia que nos vemos y nos vemos y nos vemos en el próximo video